Sabemos que los moradores del barrio San Salvador al centro occidente de la capital denuncian las malas condiciones en las que se encuentra el parque infantil del sector. Ellos solicitan a las autoridades la intervención urgente, pues incluso este espacio se ha convertido en guarida de delincuentes. En estas condiciones, los niños del barrio San Salvador en el centro occidente de la ciudad tienen que realizar cualquier tipo de actividad física o de recreación. Esto ha generado la preocupación e indignación de los moradores. Esto no se llama cancha, no se llama parque, esto es una inseguridad total. Y es que este espacio se ha convertido en un botadero de escombros, relatan los vecinos, sumado a la falta de basureros. Todo es un basurero, botan escombros, es una suciedad, no hay por dónde caminar, vivimos gente decente. No hay un lugar donde poner aquí exclusivamente la basura, pero sí también la gente también creo que no pone de parte y encima de eso el parque está bien descuidado, está destruido los juegos. Un lugar que presta las condiciones idóneas para que los amigos de lo ajeno ronden por las noches generando inseguridad, aseguran los moradores. Todos los días se reúnen aquí para consumir sustancias estupefacientes, entonces en la noche es un poco peligroso caminar por este sector. Los policías brillan por la ausencia, allá atrás había un retén, retiraron el retén policial. El parquecito sí es una distracción para nosotros, hasta los viejitos, no es venir a distraer, sino que hay jovencitos que fuman y nos mandan corriendo de aquí. Por esto y más solicitan a las autoridades competentes el mantenimiento urgente de este espacio público. El pedido a las autoridades que pongan más atención, que amen a los ciudadanos como vivimos, somos humanos. Por favor, a las personas que correspondan, el parquecito que nos den arreglar, por favor. En Quito informó Adriana Rojas.